...y por último la categoría 4.50 internacional con los primeros tres puntajes de lo que va a haber ahora en el campeonato provincial. Así es entonces, Sebastián Berroya con 81 puntos, lo sigue muy 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 cerquita, Juan Viganoni con 79 y Federico Remondetti con el tercer presidente del campeonato con 54 puntos. Así están las cosas en el campeonato provincial con la vez del motociclismo, ya tenemos las máquinas y tratadorismo de la final de la finalísima. La categoría 5.50 estándar, ya están listos para comenzar a ver el espectáculo de la final del viernesio del mundo que estamos disfrutando, así es el señor Coste. ¡Vamos a la última número 3! ¡Vamos a la última número 3! Máquina número 7 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 Máquina número 7